Continuamos con el curso de SpinBootData y en esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar explicar lo que sería el concepto de repositorio. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio es una clase, en este caso va a ser una interfaz, que nosotros vamos a manejar para poder facilitar lo que sería el acceso a el contenido de una entidad. Entonces voy a enseñaroslo directamente sobre código porque yo creo que se va a explicar bastante bien y es bastante sencillo de poder verlo. ¿Vale? Fijaos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vamos a manejar un repositorio, bueno, yo suelo manejar una capretita llamada repositories, que es la que estáis viendo por aquí, que es la que nos permitiría de alguna manera poder juntar todas las clases o en este caso interfaces que tienen la misma funcionalidad. Entonces lo que voy a hacer es pulsar el botón derecho en esta parte de repositories, voy a crear una nueva clase Java, pero en vez de darle una clase le voy a decir que quiero crear un nuevo interface, ¿vale? Entonces, ¿qué nombre le voy a dar? Pues normalmente suele ser nombre de la entidad que maneja y repositorio, ¿vale? Es decir, esto sería un alumno repositorio, ¿vale? Y pulsaría Enter. Veis que tengo seleccionado interfaz, ¿vale? Entonces veis que en este caso, evidentemente voy a añadirlo para que esté disponible en JIT, ¿vale? Y veis que en este caso yo ya aquí tendría nuestro interfaz creado, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer al respecto? Son muy sencillos, fijaos, ¿no? Lo único que tengo que decirles es que extienda, y aquí tengo que decirles de qué otro interfaz quiero que extienda. Esto es una de las cosas que normalmente cuando tú empiezas en Java, ¿cómo que puede heredar de otro interfaz? No es habitual. Pero en este caso sí se utiliza bastante, en el caso de Springboard, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos heredar de CRUD REPOSITORY, ¿vale? Que sería un tipo de interfaz, que a mí me gusta menos porque creo que nos ofrece menos funcionalidades. Yo el que suelo utilizar suele ser el JPA REPOSITORY, ¿vale? Sí, entonces, ¿cómo funciona el JPA REPOSITORY? Tienes que definirle dos tipos de datos, ¿vale? El primer tipo del dato que le tienes que... o sea, es un interfaz genérico. Tienes que darle el primer tipo del dato será la entidad que quieres manejar. En este caso, ¿vale? Voy a decirle que sería ALUMNO, ¿vale? Y luego, el segundo tipo de dato que le tienes que meter sería el tipo del dato que va a manejar por el identificativo. Si recordáis, en la clase ALUMNO yo tenía un identificativo que era un LONG, ¿no? Entonces eso significaría que yo aquí, el segundo tipo del dato que le tengo que pasar es un LONG. ¿Entendéis? Entonces, en este caso tendríamos, ¿veis, no? Un PUBLIC INTERFACE ALUMNO REPOSITORY que extiende de un JPA REPOSITORY. Vale, si os fijáis, bueno, veis que aquí, tal como lo tengo definido, me aparece esto, ¿no? Que está aquí definido como un elementillo, ¿no? Que es de Spring. Pero bueno, yo lo voy a anotar y le voy a colocar ARROBA REPOSITORY, ¿vale? Que sería como una anotación especial que yo le puedo llegar a colocar para identificar que esto es un repositorio. Si os dais cuenta, ya en los controladores ya poníamos el ARROBA RES CONTROLLER. Y aquí le vamos a decir que este es un tipo de PIN, es decir, un tipo de componente de Spring que se denomina repositorio. ¿Para qué nos va a servir este repositorio? Nos va a servir para poder interactuar contra una entidad concreta. En este caso, contra la entidad de alumno utilizando el identificativo LONG. ¿Por qué me gusta utilizar el JPA REPOSITORY? Porque, fijaos, tiene un montón de funcionalidad súper interesante. Si hacemos CTRL CLICK sobre el nombre de la entidad, veremos el código fuente asociado. Fijaos, ¿vale? Voy a quitar esto para que no me moleste. Entonces, fijaos, veis que JPA REPOSITORY, veis que tiene dos tipos, sería el tipo del dato y el tipo del identificativo. Veis que hereda de LIST CRUD REPOSITORY, de LIST PAGE AND SHORTING REPOSITORY. Y veis que también de QUERY va EXAMPLE EXECUTOR, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Fijaos, voy a entrar aquí, ¿vale? Primero al LIST CRUD REPOSITORY. LIST CRUD REPOSITORY, veis que tiene SAFE FALL, FIND ALL y FIND ALL BY ED, ¿no? Que son métodos que a mí me permitirían poder devolverme un listado con todos los elementos de la entidad. Es decir, como hacer un SETASTE DISCO FRONTABLE. Un FIND ALL BY ED, donde le paso un conjunto de iterable de identificativos y él me tendría que devolver todos los elementos que cumplan con esa condición. Y luego veis que puedo hacer también un SAFE FALL. Es decir, que le puedo pasar como un iterable de objetos de la entidad que nosotros vamos a manejar. En este caso, por ejemplo, sería de alumno. Y podría llegar a utilizarlo. Y si os dais cuenta, también hereda de CRUD REPOSITORY. Que es lo que normalmente la mayor parte de la gente suele conocer. Que es que si tú le pasas un SAFE y el objeto de turno te permitiría guardar un objeto, guardar un iterable de objetos, encontrar su objeto por su identificativo, ver si existe o no existe un objeto en la base de datos según su identificativo, el FIND ALL que me devuelve un iterable, un FIND ALL BY ED, ¿no? Donde le paso un iterable ID y se me devuelve un iterable. Me puede decir el número de elementos que hay, borrar por identificativo, borrar por entidad, borrar todos los elementos por identificativo, borrar todos los elementos por un iterable o borrar simplemente todos los elementos. Si os dais cuenta, ya esta clase, o sea, ya este repositorio ya es lo suficientemente potente, o sea, funciona bastante guay, pero como veis tenemos muchas más cosas, ¿vale? Veis que, por ejemplo, si vamos, por ejemplo, al List Paging and Sorting Repositorio, es un interfaz súper interesante. Veis que en este caso tiene un FIND ALL, donde le puedo pasar un sistema de ordenación, es decir, puede decirle que, oye, quiero que me encuentre todos los elementos, pero ordenamelo de esta manera. Y veis que también depende de Paging and Sorting Repositorio, que es una súper interesante. Que veis que también me podría devolver un iterable, ¿no? Pasándole con un sistema de ordenación. Y este es uno de los más interesantes de todos. A mí, siempre que veo este método, me acuerdo mucho de Maquigas, de DaniRod, los que me veáis desde Twitch, DaniRod-bajo, que es que estamos en 2023 página de una vez, ¿vale? Es decir, hay que hacer paginaciones. Entonces, en este objeto, si os dais cuenta, vamos a poderle decir el sistema de paginación que queramos meter, es decir, número de página, número de elementos por página, es lo más habitual. Y entonces, a partir de aquí, nos va a devolver como una especie de listado paginado, ¿vale? Donde nos va a devolver el número de elementos que nosotros le hemos dicho y el número de página, nos va a meter como una especie de listado y nos va a devolver en un empaquetado con un objeto. Este objeto es súper interesante, que nos va a permitir a la hora de hacer cosas de ese estilo. ¿Qué más cosas nos ofrece, por ejemplo, el JPA Repositorio? El Query by Example Executor. Que es un método súper interesante, súper interesante, que lo que nos va a permitir es poder manejar, pasar como un elemento que nos sirva como objeto, ¿vale? Y que nos diga, oye, encuéntrame todos los objetos que sean como este. Y sería para hacer una consulta bastante sencilla. Y veis que podemos encontrar uno, encontrar varios elementos, ¿no? Con ordenación y con paginación. Búscame el número de elementos, ¿no? Que cumplan con ese patrón, si existen o no existen. Y bueno, una consulta un poquito más complicada, ¿no? Que pueda manejar esos datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo simplemente por colocar esto, que es lo que estáis viendo aquí, me está ofreciendo todas esas funcionalidades de golpe. Y me diréis, ya, pero yo no he visto ninguna implementación en una función. No os preocupéis, para eso está Spring por debajo, que luego traducirá este interfaz que nosotros hemos definido y nos permitirá de alguna manera poder utilizar una implementación por defecto de ese interfaz cuando nosotros lo vayamos a utilizar dentro de nuestro controlador. Entonces, si os dais cuenta, cuando estamos utilizando un repositorio, lo que nos va a permitir en un determinado momento es poder definir eso de ese repositorio y ahí tendremos todas aquellas funciones, no solamente un cruz, es decir, a poder crear, leer, actualizar y borrar, que es lo que hace nuevamente ese cruz repositorio, sino que nos ofrece un montón de funcionalidades diferentes que podemos llegar a utilizar, que nos van a poder realizar consultas contra una determinada base de datos. En el siguiente vídeo lo que vamos a intentar ver es cómo se puede incorporar ese repositorio dentro de un controlador para poder empezar a realizar peticiones sobre un determinado control y luego ya intentaremos ver cómo se prueba todo esto. Así que nada, muchas gracias y espero que estés contento o estés contenta y te esté gustando este curso. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!